La original pedida de mano de Marc Jacobs a su novio Charlie de Francesco. El diseñador ha sorprendido a su novio con un divertido flasmo en un restaurante para pedirle matrimonio. Hay formas muy originales de pedir matrimonio, un mensaje en el cielo, una pancarta gigante, un perro que lleva los anillos. Cualquier método especial puede servir para convertir el momento de la pedida en un instante mágico y crear un recuerdo único que permanecerá para siempre en la memoria de la pareja. Así lo ha querido hacer el diseñador Marc Jacobs, que ha pedido matrimonio a su novio Charlie de Francesco de una forma muy espectacular y llamativa. Organizó un flasmo con tantas personas implicadas que dejaron a su chico con la boca abierta y llorando de la emoción. Una propuesta única. El diseñador eligió Prince, la mítica canción de Kiss, para acompañar el divertido baile que tuvo lugar en un restaurante mexicano de la ciudad de Nueva York. Por fortuna, la respuesta de De Francesco fue afirmativa y ambos se fundieron en un beso que provocó el aplauso de todos. Jacobs compartió con sus seguidores de Instagram un vídeo en el que se recogía el emotivo momento. Y esto sucedió. Charlie de Francesco, ¿te quieres casar conmigo? Gracias a todos por hacer que esto suceda. Y a mi prometido, te amo, escribía junto a la publicación. Ojalá este matrimonio funcione mejor que el que tuvo con su anterior marido, Lorenzo Martouni, que duró tan solo cuatro meses. Tiempo atrás, el diseñador también mantuvo una relación sentimental con el actor porno Harry Lewis.